El tesoro de Kid estará dentro de esa pirámide. Habrá un modo más fácil. A ver, no ha sido lo más inteligente por tu parte, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía no aprendes 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 Ataje al agua Técnicamente no, al menos No, al menos Vale Pues todavía le queda hasta piel Porque se murió congelado Ah, bueno La manito Tengo que escapar de aquí Debo escapar Ha faltado poco ¡Ve! No debo quedarme atrapado aquí ¿Qué haces, gilipollas? No debo quedarme atrapado aquí No debo quedarme atrapado aquí A ver, siempre que moras aquí Te voy a dejar O sea, siempre Ahora sí No debo quedarme atrapado aquí Pero qué haces Es que no sé por qué se tira el puto agua No debo quedarme atrapado aquí No me queda mucho tiempo Vale Y frente a la roca que no encaja Pues haciendo Pues haciendo El Terruro Capitán Kit Que bueno Nosotros sabemos que es la Capitana ¿Por qué hemos jugado al 4? Rico, rico El fuerte no parece abandonado Como debería De hecho está ocupado Entonces necesitaré algo Para atraer su atención Cuando me pierdas de vista Espera 10 minutos Si bombardea el fuerte Yo me colaré Aprovechando el ruido De acuerdo Parece un poco peligroso Pero estoy seguro De que serás capaz Dudo que dejaran salir De su celda Piratas convictos Como leen el suertudo Así que si el pergamino Está en algún lugar Es ahí Ok Formen filas Presente en armas Posición uno Posición dos Marchen Tendré que dar un rodeo Para evitar el patio Imagino Probablemente una gaviota O una rata Son los únicos intrusos Que tenemos por aquí Indignante Hacerme cruzar el océano Hay que decir Que me está dando Una grata sorpresa El juego No recordaba Bueno No recordaba El juego Directamente Pero ¿Quién iba a atacar Este fuerte? Nadie No hay ningún motivo Estamos aquí Por alguna metedura De pata del capitán ¿Cómo? ¿Qué? Que me acten Si lo sé Apostaría A que cabreó a alguien Déjalo ya Y sigue atento Si, si Vale No, no, no O sea Yo sabía Yo sabía Que Que el juego tal Que el juego era Pero por ejemplo No recordaba nada De lo de Ethan No recordaba nada 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No pasa un día sin que os sois aquejados! ¡Este fuerte es irrelevante! ¡El mando está castigando al capitán por lo de Polonia! ¡Ya basta! Todos estamos aquí cumpliendo órdenes. Os recuerdo que debemos proteger el fuerte Walcott de los rebeldes a toda costa. Y eso es lo único que tenéis que saber. Ni estáis cualificados para opinar sobre estrategias, ni conocéis los movimientos de los rebeldes. Así que dejadlo ya. El próximo hombre al que oiga cuestionar la validez de nuestra misión, recibirá 10 latigazos. Y pasará 7 días en la vieja mazmorra, sin raciones. ¿Queda claro? Los polacos recibiendo pol... ¡Hostia, todo el rato, tío! ¡Pobres polacos! La compañía B estará de instrucción. ¡Y sin raciones de ron! ¡Hasta que ejecuten cosas! Está mal de la cabeza. ¿Quién le haría eso a un hombre? ¿Quién? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Este idiota tiene lo que se merece. No se tolerará semejante comportamiento que os sirva de lección al resto. No ha dicho nada con mala intención. Te ablandas y sencillamente no está bien. No hay... Ya hace bajo el lecho de la...